Confundieron a Tini Stoesel con una y el video se volvió viral. Tini Stoesel pasó un momento muy feo cuando acompañaba a Rodrigo de Paula a firmar autógrafos para sus fanáticos. Mientras el futbolista era el centro de atención, ella fue confundida con un vagabundo que molestaba a las personas, quienes querían denunciarla. Todo comenzó cuando un grupo de fanáticos se arrimó a la vivienda del mediocampista campeón de mundo para pedirle su firma y también sacarse fotos. En ese instante el deportista se copó y le dio el gusto a la gente, pero intentando sorprender, su novia lo siguió hasta la vereda. Fue en ese instante que los presentes empezaron a mirarla con mala cara, no porque tengan algo en contra de ella, sino porque creían que se trataba de otra persona. Vecinos denuncian la presencia de un vagabundo en el barrio. Era tinny, comentaron en Twitter. La cantante tiene looks muy particulares, casi siempre marca tendencia por su forma de vestirse. Pero en esta ocasión dejó la moda de lado y se mostró de entrecasa. Con un jogging. Una remera enorme y un poco despeinada, se acercó al público. Al final la reconocieron y le pidieron perdón. Además de algunas fotos para inmortalizar el momento. Ja 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 tan sucia ha debido estar para que sus vecinos se hayan confundido con un vagabundo ja 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 un jabón para tinny así sureste baña, amo a las tinistas inventando noticias faques de lali. Y a tinny casi la linchan porque pensaron que era un vagabundo ja 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 boomerang, comentaron. Tinny en modo vagabunda me representa cada vez que salgo a comprar o estoy a mi taza ja 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 ja. Confundieron a tinny esto es él con un vagabundo, la verdad es que viendo la foto no es difícil equivocarse, los vecinos de tinny la confundieron con un vagabundo y la iban a denunciar estoy llorando de la risa, sumaron.